Tres minutos del segundo tiempo, sigue ganando Danubio 1 a 0 sobre Huracán en este momento parado el partido por protestas por parte de los jugadores de Huracán principalmente nuestro compatriota el 7, Matías Cócaro que está insoportable ¡Gol! 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 ¡Bentoncourt! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Ruben Bentoncourt, la pelota llegó a Naria, la pelota llegó a Destino por la derecha con Alain Medina con Gonzalo Napoli la terminó Bentancur empata Liverpool 3 minutos 30 3 minutos 30 empata Liverpool se levanta se despierta el negro de la cuchilla inentendible y está dicho antes inentendible en el momento en el momento en el que se confirmó el equipo dijimos inentendible que Alain Medina no juegue tejió una maniobra fantástica tejió una maniobra espectacular metió un centro perfecto para el doble ritmo de Bentancur que metió un frentazo precioso divino, enorme y empata el partido en apenas 3 minutos me comí el golazo descoloró pero este golazo de Bentancur valía la pena fútbol por Carve allá la pelota la tiene el equipo de Guancho se viene por la banda izquierda el equipo de Liverpool manda en el centro puertas del área saca Argentino marca por arriba saca ya Lucas Villalba pero otra vez la recupera el equipo de Guancho con Miguel Ángel Samudio Samudio por izquierda para Bentancur se viene Liverpool el remate gol 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 Liverpool Bentancur de vuelta Bentancur de vuelta la jugó Samudio Samudio para Bentancur y la puso contra el palo la puso abajo empata Liverpool Ruben Bentancur goleador nato goleador de ley tuvo dos y no perdonó lo empata Liverpool están 12 a 2 golazo de Cololó esta vez por la izquierda esta vez una buena progresión de un Liverpool que se calmó que salió de la locura que entendió que tenía tiempo que podía todavía jugar el partido pensando y pensante y así salió Samudio llegó muy bien asistió mejor y Bentancur bien de goleador en el primer tiempo tuvo media pelota y no pudo en el segundo tiempo tuvo dos y las dos adentro pero igual no alcanza ese empate necesita el triunfo el negre azul fútbol por Carver bueno y ahora los que quitan